Lamentablemente no paran los casos de violencia contra las mujeres en el país. Esta vez una joven fue víctima de un brutal ataque con alcohol y fuego. Esto fue en el municipio de Sabanita, en Antioquia, por parte de su novia además. Las autoridades están tras la pista del agresor. Andrés Noreña, ¿qué sabemos de este caso, Andrés? Vanessa, televidentes, sobre el hombre que roció alcohol y luego le prendió fuego a su novia, ya pesa una orden de captura por parte, en este caso, de las autoridades. La policía lo está buscando en todo el Valle de Aburrá. Entre tanto, esta mujer de 31 años permanece en un centro asistencial con quemaduras de segundo y tercer grado en su rostro, en su torso y en sus extremidades. Natalia Velásquez, odontóloga del municipio de Bello, estaba de visita donde su novio. Según las autoridades, una ligera discusión generó que su pareja la rociara con alcohol y le prendiera fuego. La mujer de 31 años permanece en un centro asistencial de Medellín. Sobre su victimario, un hombre de 29 años. Se sabe que huyó. Se encontraba partiendo en la casa de su pareja sentimental. Cuando se presentan los hechos, ella se traslada por sus propios medios al hospital y allí la policía conoce el caso. El hecho ocurrió en esta casa del barrio Restrepo Naranjo de Sabaneta. Vecinos aseguran que no es la primera vez que algo así sucede con este hombre. No sé qué problema tendrá con el alcohol o con eso, porque él, en años atrás, también como que tuvo un problema de eso. El agresor podría enfrentar una pena de hasta 50 años en prisión. La víctima de esta agresión ha pedido no tener contacto con ningún medio de comunicación. De hecho, le impidió, en este caso, al hospital en el que está recluida, está en todo su derecho, de no dar información sobre su parte médico, sobre su estado médico en este momento. Es la información desde el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburra. Andrés Noreña, Noticias Caracol.